Yo creo que todos nos hemos preguntado el que hacemos aquí, el que haces tú aquí. Y bueno, en cierto momento de nuestra efímera pasantía humana por este planeta lleno de seres vivos, llenos de vida, gracias a la suertuda, entre comillas, posición que tiene el planeta de estar en la zona de Goldilocks Zone, zona de Ricitos de Oro, para que se haya gestado la vida, no muy lejos del sol, no muy cerca. Pues toda esta vida, parafraseando a Walter White, viene con una sentencia de muerte y sabemos que algún día se extinguirá o nos apagaremos. Filosofando lo anterior, he supuesto la oportunidad de que nuestros cuerpos pudiesen clonarse como virus y después de aprender de nuestros múltiples errores, pues se pudiera generar una versión mejor de nosotros mismos que continuara reinventándose constantemente hasta que el astro rey, el sol, se extinguiese y en ese último aliento energético se tragase también a la Tierra en su partida. Pero bueno, es claro que la evolución biológica es más sabia que nuestro anhelo de reencarnación y de aquella negación de reintegrarnos a la Tierra, convirtiéndonos en nutrientes para las plantas o para una nueva generación de plantas similares a aquellas que nos dieron oxígeno, que nos dieron vida. La realidad, bueno, es que el 50% de nuestra carga genética la podemos transmitir hacia nuestros genes egoístas y de ahí podemos vernos reflejados cuando ellos nos sonríen o cuando nos miran de vuelta. Y bueno, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, contamos con una efímera existencia, solamente pasamos por aquí y parafraseando a Neil deGrasse Tyson, hablamos mucho de la destrucción del planeta con todo el cambio climático, todo el antropoceno, toda la huella humana que estamos dejando, pero la realidad es que seríamos nosotros quienes nos extinguiríamos y la vida en este planeta volvería a trabajar en sus iteraciones e interacciones con sus mutaciones, dando otra vez equilibrio para que la vida se abriera a paso. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, venimos tal vez a llorar, a reír, a destruir, a construir, a conquistar, a explorar, a amasar conocimiento, a mantenernos ignorantes, a generar ideas creativas, a refugiarnos en banalidades, a preocuparnos por el ropero, a cuidar el librero, a robar, a ser honestos, a ser odiados, a ser amados, a traicionar, a ser fieles, a procrastinar, a ser productivos con nuestro tiempo, a dejar ser, dejar pasar. Y sea lo que sea, espero que muchos de los que estén aquí, o de los que estamos aquí, estemos para hacer las cosas bien y no me pregunten qué es eso, porque cada uno de nosotros lo sabemos desde los primeros años de vida, sabemos distinguir del bien y del mal. Pero sea lo que sea, carpe diem, porque el tiempo no regresa recordando siempre que, como dice el dicho, tanto el rey como el peón terminan en el mismo cajón. Y bueno, seguramente una situación interesante sería que al levantarnos en la mañana y en el momento en que tuviésemos la oportunidad de vernos en el espejo, hacer la pregunta, ¿qué haces aquí?, esperando obtener una respuesta satisfactoria, apoyada de un significativo cúmulo de neuronas operando en forma sincrónica, pues de lo contrario solamente obtendremos frivolidad como resultado. Fuese lo que fuese, el existir es fascinante desde mi perspectiva, simplemente por el hecho de imaginar todas las posibles combinaciones que tuvieron que gestarse y darse de generación en generación, aparentemente ininterrumpida, para que usted esté viendo esto y yo esté aquí colaborando. Pero, sobre todo, para que podamos intentar responder la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Tratemos de trasladarnos con nuestra mente, imaginando un poco al momento en que nos dice Yuval Noah Harari, dentro de su libro de animales a dioses, cuando nos comenta que aproximadamente hace unos 13.800 millones de años se originó el Big Bang, para dar origen a la física. Y posteriormente a ese Big Bang, unos 300.000 años después de esa singularidad, según el propio Noah Harari, la materia y la energía formaron estructuras complejas, que fueron los átomos, y después se combinaron con moléculas dando paso a la química. Avanzando unos 3.800 millones de años, fue cuando en la Tierra surgieron organismos unicelulares, fueron avanzando hasta convertirse en organismos pluricelulares o multicelulares, dando paso a la biología. En ese planeta, o en este planeta, hace unos 70.000 años, según Noah Harari, unos seres de la especie Homo sapiens se organizaron y formaron estructuras todavía más complejas, siendo el preludio de la cultura, dando así, o abriendo paso a la historia. De ahí la revolución agrícola surgió velozmente, hace unos 12.000 años aproximadamente, y la científica se impuso en movimiento apenas unos 500 años, según el propio Noah Harari. Lo anterior es una especie de supersíntesis de lo que ha pasado en este planeta, en el cosmos, y nos da una idea de la existencia que hemos tenido aquí en la Tierra, y de todo el camino que nos falta por recorrer, siempre y cuando no nos autodestruyamos con las armas de destrucción masiva que contamos. Yo, en lo particular, no estoy seguro del por qué estoy aquí, pero seguiré preguntándomelo y tratando de responder. Y antes de perder mi lucidez mental, o mi pequeña lucidez mental, sueño que los futuros seres humanos, incluidos algunos de mis genes egoístas, que estén presentes en mi futura descendencia, continúen haciendo esta pregunta, pero habitando en otros planetas, en algún confín del cosmos, y que esos nuevos sapiens, ya vinculados con la singularidad de Kurzweil, tengan avanzada su inteligencia colectiva, y se expresen los genes dominantes de los exploradores, versus aquellos de los conquistadores y opresores. Muchas gracias, Rodrigo Soto, Radio DEL 90.5, economiedelasillas.mx, y nos vemos en la siguiente.